Después de el viernes de aquel vacilón, vayamos a mercenaria, callando rumbo Le dije vamos, llámate el condón, que esta noche nos vamos pa' flow Vamos a cochinear, dígame pa' flow, vamos a cochinear Ya me dije en eso, voy a cochinear, toquen mercenarios, voy a cochinear Voy a cochinear, vamos a cochinear, dígame pa' flow